¡Eso! ¡Vamos, Julián! ¡Muy bien, Ale! ¡Alec, Alec! ¡Alec! ¡Alec! ¡Bravo, Alec! ¡Bravo, Alec! ¡Bravo, Alec! ¡Bravo, Alec! ¡Bravo, Alec! ¡Bravo! ¡Ya, Aldo, Aldo! ¡Cámenos! ¡Oh! ¡No puedo venir! ¡Bien, bien, bueno! ¡No a lo largo de Pablo, a lo largo de Pablo! ¡Ahh! ¡Eso pleno! ¡Eso pleno! ¡Pablo! 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bien, Pablo! ¡Lola! 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 ¡Ambé! ¡Ambé! ¡Lola! ¡Lola! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fuera, fuera! ¡Muy bien! ¡Checo, fuera! ¡Eres! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Fare la mina! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Esta, Laura! ¡Esta, Laura! ¡Reir! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora, ahora Vamos Bien Ya, falta un hombre Pablo, Pablo Esa es fuerza Esa es pateado ¡Bruede! 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 ¡Gracias!